UNIVISIÓN INVESTIGA Y AQUÍ Y AHORA PRESENTAN Y se convirtió en el narcotraficante más poderoso del mundo. Una versión mexicana clara de Pablo Escobar Gaviria en Colombia. A plomo y sangre construyó un imperio global. Los mismos traficantes le decían el rápido. Y para hacer llegar la carga a su destino, usa cualquier medio. Ha sido declarado enemigo número uno en Chicago. Su violencia parecía no tener límites. Nos tiraron un cuerpo. Lo asesinaron y lo tiraron ahí enfrente del cuartel general. Aunque lo rodea una fábula de Robin Hood. Un hombre que puede también construir escuelas, iglesias. Tiene reputación de ser un hombre romántico. Yo le decía, ¿cómo es que te vas a enamorar tan pronto? Y ahí entra cuando me enseñaba sus cartas. El elusivo Chapo Guzmán cayó una vez. Ofreció dinero. Aunque estuvo poco tiempo en la cárcel. Le permitía la entrada de prostitutas, le permitía la entrada de Viagra. Tras una sospechosa fuga, no hay certeza de que sea el más buscado. ¿Quién lo busca? Nadie lo busca. Habilidad para evadir a las autoridades o falta de decisión política para detenerlo. El Chapo Guzmán. El eterno fugitivo. Enemigo público número uno. El capo más buscado. Un hombre poderoso y violento. Así describen a Joaquín, el Chapo Guzmán. Hola, ¿qué tal? Les saluda Teresa Rodríguez. Y yo soy Marielena Salinas. Después de ocho meses de investigación y decenas de entrevistas, amigos y enemigos, autoridades que lo persiguen y expertos que lo estudian, les presentamos el perfil de un fugitivo. Un fugitivo que ha construido un imperio de drogas y violencia hasta hoy indestructible. Empezamos con Tiffany Roberts. Mucha gente lo ve como una persona que no es mala, como un héroe. Por ser hombre poderoso, tiene muchos enemigos. Para los integrantes de los orejones de la sierra, los narco corridos que glorifican a Chapo Guzmán son los más solicitados en las fiestas. Aquí admiran a un hombre que de la extrema pobreza llegó a convertirse en el narcotraficante más rico y poderoso del mundo. Su fama ha sobrepasado las sierras de México. Pero esto no es Sinaloa, sino el corazón de Estados Unidos en Chicago, Illinois. Aquí el Chapo encontró la fórmula perfecta. Una red con más de 500 pandillas violentas para distribuir la droga, una ventaja logística en el centro del país y una de las comunidades hispanas más grandes de Estados Unidos. Se escucha mucho de Chapo allá en México, ¿verdad? Pero yo nunca pensé que iba a tener aquí algo que ver con Chicago. Es tal la amenaza de Joaquín el Chapo Guzmán que la Comisión contra el Crimen lo nombró este año enemigo público número uno en esta ciudad. Algo que no había sucedido desde que hicieron lo mismo con Al Capone en 1930. El Chapo Guzmán para la DEA es el Osama Bin Laden, en un caso practicante. La agente de la DEA, Ramona Sánchez, reconoce las tácticas del Chapo Guzmán porque ha seguido por años de cerca las actividades del cartel de Sinaloa. Durante algunos años, la distribución de cocaína de la ciudad estuvo bajo el control de los hermanos Margarito y Pedro Flores, quienes recibían instrucciones telefónicas directamente de Guzmán. Los Flores son hoy los principales testigos del gobierno en un caso federal contra Vicente Zambada el hijo del socio más cercano del Chapo, Ismael Elmayo Zambada. En el mismo proceso aparecen acusados Guzmán y su hijo Alfredo. Bruce Bagley es profesor de la Universidad de Miami. Lo maneja con un grado de eficiencia para suplir los mercados norteamericanos que son extremadamente lucrativos. Ni el poder ni el dinero desmedido del Chapo pudo evitar que los hermanos Flores lo traicionaran. En una declaración juramentada, Margarito Flores asegura que cuando arrestaron a Vicente Zambada, hijo de Ismael Elmayo Zambada, la rabia del Chapo fue tal que amenazó con atacar la sede diplomática de Estados Unidos y otros edificios del gobierno en la Ciudad de México y le dio órdenes a Flores de conseguir armas de alto calibre. Jack Riley, jefe regional de la DEA, asegura que nunca había visto en los barrios de Chicago heroína de tan alta pureza. La heroína es nuestro principal problema en la ciudad. Es la droga de preferencia de las pandillas. Es más barata. Es la más pura. Y una bolsita se puede conseguir por escasos 10 dólares. En este video, las personas esperan ansiosamente en fila a plena luz del día. En cuestión de segundos, a esta mujer se le agotó su mercancía. Según la DEA, el Chapo usa pandilleros de los Gangsters Disciples y los Latin Kings para distribuir su droga. Son los dueños de la distribución de la droga en las escuelas, en los parques. A Gustavo Arellano, las pandillas le han asesinado a dos hermanos. Los Latin Kings operan en el barrio mexicano conocido como La Villita. El ingenio del Chapo Guzmán para fortalecer su imperio pareciera no tener límites. ¿Esta leña aquí? Esta leña, sí. ¿Qué? Andy Adame es agente de la patrulla fronteriza en Tucson, Arizona y dice que por aquí entra a Estados Unidos casi la mitad de la marihuana y 100% de los decomisos pertenecen al cartel de Sinaloa. Y parece no haber encontrado muralla que lo detenga. Vemos túneles, más de 127 túneles. Manuel Padilla, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, Arizona, dice que hay túneles en los lugares menos pensados. Nuestra investigación logró ubicar 62 de los túneles del Chapo Guzmán, quien no escatima en gastar hasta un millón de dólares en la construcción de uno y utiliza a mineros de Sinaloa para ello. Los más elaborados cuentan con paredes de concreto y hasta redes eléctricas. Este es la salida de un túnel. En un estacionamiento público en Nogales encontramos la conexión de un túnel. Un contenedor estacionado a la vista de todos recibía cientos de miles de libras de marihuana. Le amarraban un mecate a una, a un parquete a otra y se la traían así nomás. Al Chapo le gusta la tecnología, por eso su interés en los aviones ultraligeros. También hacer vehículos que se parezcan a los de la patrulla fronteriza. Y si la tecnología más moderna falla, recurre a medios medievales como las catapultas. Él aprovecha cualquier conexión, incluyendo las naturales como este desagüe del río Santa Cruz. Y cuando no puede pasar por un canal o por un desierto, el Chapo se atreve a usar el puerto de entrada de aduanas para esconder entre la gente y los vehículos la metanfetamina, cocaína y heroína. Joe Agotini es agente de aduana y protección fronteriza. Él dice que el Chapo hace bien sus cuentas. Pueden mandar 10 vehículos cargados con droga y ellos entienden que va a haber cierta pérdida. Este puerto de entrada en Nogales es el más transitado de Arizona. Aquí los narcotraficantes con frecuencia están buscando maneras de burlar a la patrulla fronteriza. Y parecen haber comprobado que el uso de autos y camiones sigue siendo una manera muy efectiva de contrabandear droga a Estados Unidos. Aunque los tentáculos del Chapo van más allá de la droga, el enemigo número uno de Chicago sabe cómo usar y abusar de las leyes de este país. Desde los años 80, Guzmán cuenta con una licencia de conducir de Estados Unidos. El documento obtenido en exclusiva por Univision muestra que está a nombre de otra persona, aunque con su fotografía. A mediados del 2011, el Chapo envió a su esposa a dar a luz a California. Emma Coronel, reina de belleza y su más reciente esposa, dio a luz mellizas en este hospital de Lancaster a 60 millas de Los Ángeles. Las autoridades señalan que ella es ciudadana estadounidense y no había ninguna orden de arresto en su contra. Aunque Phil Jordan, agente federal retirado, dice que el Chapo lo hizo con un solo propósito. Otro modo de burlarse del gobierno americano es que puede mandar a su esposa y puede tener hijos que son americanos, U.S. citizens, que pueden correr para presidente. Bueno, esta semana la revista Forbes escogió al Chapo Guzmán como uno de los tres personajes más influyentes de México, junto con el presidente Enrique Peña Nieto y Carlos Slim, el hombre más rico del país. Si quiere ver más sobre los túneles y métodos inusuales que usan los narcotraficantes para pasar la droga, ingrese a univisionoticias.com. Teresa. Y María Elena, muchos se preguntan por qué ningún gobierno ha logrado detener al Chapo Guzmán. Quisiéramos saber su opinión al respecto. Envíenos sus comentarios a Facebook, Twitter y univisionnoticias.com. Participe con quienes hacemos aquí y ahora. Ya regresamos. Después de una pausa, aseguran que el Chapo sufrió violencia doméstica. El padre era agresivo con el Chapo Guzmán. Lo golpeaba. Es un fugitivo poderoso con una debilidad. Es muy enamorado. Fuera de eso, él se va a la gloría de ser un toro. Estos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo de ustedes. El Estado de Sinaloa ha exportado por décadas productos lícitos, como tomates y carne, así como frutos prohibidos, como marihuana y amapola. Ahí nació Joaquín Guzmán. Gerardo Reyes, de Univision Investiga, nos cuenta cómo en cuestión de años el Chapo pasó de la sierra a la guerra. Una noticia trágica de la guerra contra las drogas sacudió a Estados Unidos en marzo de 1985. El agente de la DEA, Quique Camarena, murió en México a manos de narcotraficantes que lo torturaron brutalmente. Rafael Caro Quintero, un psicópata, asesino sanguinario, lo quemó, lo golpeó y me da pena decirlo, pero también lo violó con un par. Los sospechosos fueron arrestados. Esa ofensiva cambió la vida del Chapo, según Robert Bonner, exdirector de la DEA. Fue entonces cuando el cartel de Sinaloa tuvo un ascenso, y también quien lo lideraba, el Chapo Guzmán. Guzmán ya había escalado bastante. Desde cuando de niño, ayudaba a su padre a llevar la cosecha de marihuana a Badiraguato, un municipio del estado de Sinaloa, que hoy es su imperio. Pocos medios de comunicación han llegado a este lugar, Badiraguato, el fortín del Chapo Guzmán, un pueblo que lo admira y lo protege. Quizás esa sea la razón por la cual se ha garantizado la clandestinidad del narcotraficante durante tantos años. El Chapo Guzmán nació aquí en abril de 1957 en un rancho pobre de La Tuna, un caserío situado a seis horas de la cabecera municipal. El Chapo Guzmán ya había violado. Anabel Hernández escribió la biografía más leída de Guzmán. El padre era agresivo con el Chapo Guzmán. Lo golpeaba. Por caminos como este, el Chapo Guzmán iba acompañando a su padre, que llevaba la marihuana a lomo de burro. Al regresar, el padre ya no tenía ni un centavo producto de la venta de la marihuana porque se la había gastado en licor. Por ese motivo, Guzmán empezó a sembrar sus propias cosechas de marihuana antes de cumplir 15 años, según relata Alejandro Almazán, biógrafo del Chapo. Es una tierra olvidada por el gobierno, donde lo único que te queda es morirte de hambre o progresar sembrando marihuana o amapola. El joven Guzmán era un pequeño proveedor de los grandes exportadores de marihuana de Sinaloa. Pronto, terminó trabajando para Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes del narcotráfico. Comienza a mover como un narcotraficante pesado en los años 80. Pero fue el arresto de Félix Gallardo, otro de los acusados de la muerte del agente Quique Camarena, lo que aceleró su ascenso. Hay una especie de teoría darwiniana aquí. Los que sobreviven, sobreviven por capacidad. El Chapo se apoderó de rutas de la droga asesinando a sus antiguos socios. Es tan escandaloso la violencia que no era habitual en aquellos tiempos, era realmente algo grotesco. Por esa época, viajó a Colombia a conocer a sus futuros socios que controlaban el monopolio de la cocaína. Así lo recuerda un ex-narcotraficante de Barranquilla, Colombia. Es cuando entra en contacto con mi cartel de Fabio y yo. Ese es el primer contacto que él tiene aquí. Posteriormente, a Pablo conoce a Rodríguez Gacha. El Chapo se ganó el respeto de los narcos colombianos. Paga muy puntualmente y fuera de eso, la rapidez con la que actuaba para hacer entrega del producto. Por eso tiene el nombre del rápido. El secreto de su rapidez era un túnel que había construido en la frontera entre Agua Prieta, México y Douglas, Arizona. Tiene una inteligencia, hace las cosas bien, pero rápido. Su piloto de confianza de la época, Miguel Ángel Martínez Martínez, reveló que algunas noches Guzmán recibía hasta 16 vuelos con cocaína. Aunque él quería más. Y más significaba ganar el paso de la droga por Tijuana. La pelea más grande que tuvieron al principio era con el cartel de Tijuana, los hermanos de Arellano Félix. Y esa pelea duró una década. Francisco, Rafael Arellano Félix. Los Arellano mataron al mejor amigo del Chapo. Fue en ese momento cuando empezó la guerra. Los Arellano asesinaron a un padre mío. La guerra incluyó un atentado a Guzmán del que salió ileso. Pero no se cruzó de brazos. Respondió con un ataque sangriento a la discoteca Cristín en Puerto Vallarta, donde departían algunos de los Arellano. De regreso en la sierra, cuentan quienes lo conocen que siempre ha sufrido por su baja estatura. De allí su apodo, el Chapo de Chaparro. Según los perfiles psicológicos de las autoridades mexicanas, eso explica por qué siempre está tratando de mostrar una superioridad intelectual y de ambición desmedida por el poder. Aunque hoy su figura en la zona tiene dimensiones de leyenda. Aquí es considerado un héroe, cuya imagen la gente lleva hasta en las uñas. Cuelga en cuadros en sus casas y la exalta en decenas de corridos. Yo soy el rancho latino, me llamo Joaquín Guzmán, pero todos mis amigos me dicen el Chapo. Pero lo mismo le puede prestar avionetas a la gente de la sierra cuando está enferma. Es un hombre que puede también construir escuelas, iglesias, pavimentar calles. Sin embargo, su generosidad no se refleja en la región. Badiraguato es uno de los municipios más pobres de México. La madre del Chapo es testigo de esa pobreza. Ella continúa viviendo en el pueblo en una casa que no se parece a las demás. Los vecinos le dicen la hermana Consuelo, por su activa participación en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Aunque se afirma que es uno de los hombres más buscados del mundo, el estilo de vida de Guzmán no es exactamente el de un fugitivo. Su fortuna lo llevó a figurar en 2009 en el puesto 701 de los más ricos del mundo de la revista Forbes, algo que inspiró hasta un corrido. Las entradas para el Chapo solo pueden ascender a 10 mil millones de dólares al año. Tiene numerosos ranchos en la sierra con todas las comodidades. Se desplaza por todo el país y al exterior en una caravana de aviones y de acuerdo con uno de sus expilotos ha viajado a Japón, Tailandia, India, todo Europa, Argentina, Brasil, Chile, Perú, el mundo entero. Hace fiestas con los mejores grupos musicales del país y costosas prostitutas colombianas. El talón de Aquiles de él son las mujeres, él es muy enamorado, fuera de eso él se vanagloría de ser un toro. Mantiene tres familias, una de ellas con esta mujer, Estela Peña, cuya fotografía no se conocía, y colecciona zapatillas deportivas Nike. Aunque no todos son juegos y diversión, en el mismo racho donde se divierte interroga a sus enemigos. La seguridad es fundamental para mantener este estilo de vida. El Chapo está custodiado por no menos de 200 hombres. Si comparamos la protección que tiene el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México, Chaco Guzmán tiene más protección. Parte de su seguridad depende de la discreción de sus paisanos. Así lo pide una cita bíblica que su madre puso en la tuna. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. Consejos que el Chapo nunca siguió. Joaquín Guzmán se fue a vivir a Guadalajara. Ahí se presentaba como dueño de una tienda de abarrotes y apostaba a los gallos. La verdad es que el Chapo le apostaba a un juego mucho más peligroso que estuvo a punto de costarle la vida. ¿Quiere ver más fotografías a la casa de la madre de Guzmán y del pueblo del Chapo? Bueno, visite la huella digital en noticiasunivision.com. Ya volvemos. Al regresar, el narco más buscado en la escena de un gran crimen. Iba a volar a Puerto Vallarta y le iban a presentar a un alto funcionario de la PGR. Hace 20 años, el asesinato del cardenal de Guadalajara puso en el mapa al Chapo Guzmán. El magnicidio no solo cambió la vida del capo de Sinaloa, sino que también afectó la vida de muchas otras personas. María Antonieta Collins nos cuenta la historia de aquel fatídico día de mayo de 1993, cuando el Chapo saltó a la fama. El silbido de las balas, el terror de no saber de dónde venían y la angustia por sobrevivir armaron este sangriento rompecabezas. Era el reino de la confusión donde nadie podía saber quiénes eran sicarios y quiénes policías, ni qué era lo que pasaba. Los carros abandonados servían de escudo protector. Pues nomás tiraban a lo loco. Este hombre fue testigo del horror hace 20 años. 61 armas, 215 municiones, 20 vehículos baleados, identificaciones policíacas, celulares y chalecos blindados, todo abandonado, fueron parte de la escena en la que murieron 7 personas y decenas más quedaron heridas. Venían de acá del estacionamiento y tiraron para adentro, mataron a una señora que estaba ahí. Y la verdad estalló de golpe. A plena luz del día en el estacionamiento habían asesinado al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. De acuerdo a la versión oficial del gobierno mexicano, el importante clérigo había caído víctima de fuego cruzado entre dos grupos de narcotraficantes en el aeropuerto. Es hasta después del asesinato del cardenal Posadas cuando las autoridades nos empiezan a decir que hay grandes capos. Según el investigador Héctor Moreno, es el momento en el que se rompe el anonimato y por todas partes aparecen retratos hablados. Que uno se llama Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Y esto hizo surgir la pregunta, ¿qué hacía el Chapo en el aeropuerto de Guadalajara aquel 24 de mayo? Iba a volar a Puerto Vallarta y le iban a presentar a un alto funcionario de la PGR. Veinte años le tomó a José Antonio Ortega a convertirse en el mayor experto de aquel crimen. Le conoce segundo a segundo desde el momento mismo en que el Chapo Guzmán llegó al aeropuerto acompañado de su guardaespaldas, quien descubrió pistoleros en el estacionamiento. Salen gentes armadas. Por primera vez, Ortega reconstruye la escena. Entonces le dice al Chapo, corre, corre, porque hay gente armada. Se meten aquí corriendo, se tiran al piso, entran así a gatas y al entrar aquí al aeropuerto, se van a ir derecho hasta aquella parte donde entran las maletas, que es donde se pretenden esconder. Minutos antes, el cardenal y su chofer, Pedro Pérez, a bordo de un marquís blanco, se habían estacionado frente a la terminal. El señor cardenal abre la portezuela y en ese momento es cuando gente armada a menos de un metro de distancia le dispara en su cuerpo al cardenal 14 tiros, al chofer Pedro Pérez Hernández 11 tiros en su cuerpo. El gobierno habló de la llamada teoría de la confusión, es decir, fueron confundidos con el Chapo Guzmán y un ayudante. Hace 20 años, Angelina, la viuda del chofer del cardenal, dijo a Noticias Univisión que no creía en esa versión. Ahora ya ha sido una, dos tiros que les llegaron de alguna forma, pero como estaban ellos. Lloraba entonces por su esposo y por los cinco huérfanos que dejó. Pero volviendo a la balacera, en medio de la lluvia de proyectiles, el Chapo Guzmán huía para salvar su vida. Fue muy fácil para el Chapo meterse por aquí porque van con esta banda donde van las maletas y salen a las pistas donde están los aviones. Y aquí hay más preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo el Chapo Guzmán escapar a través de las pistas del aeropuerto en solo 15 minutos? Lo que dicen haría únicamente un atleta consumado. Ahí está la... Exactamente eso fue lo que entonces dijo el gobierno, que el Chapo huyó de aquí sin ayuda alguna. Es inexplicable que alguien en medio de una balacera salga sin un razón, salga bien y aparezca el otro día completamente libre en un hotel muy cómodo en la Ciudad de México. Del aeropuerto, el Chapo se vino a este sector de Guadalajara conocido como Bugambillas. Estuvo solo 20 minutos. En su testimonio judicial, dice que más tarde salió por carretera a la Ciudad de México. A las 3 de la madrugada del 25 de mayo, dijo haber llegado a este hotel de la Avenida Revolución, al sur de la capital, donde se hospedó por 10 días en espera de un pasaporte falso. Literalmente, estaba en las narices del gobierno que había lanzado para entonces una persecución masiva con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Su fama se había desbordado. Dos décadas después, el cardenal Sandoval, quien sucedió al cardenal Posadas, defiende la tesis de conspiración gubernamental y exculpa del crimen tanto a los hermanos Arellano Félix como al Chapo Guzmán. Los carteles de aquel tiempo, sus grandes carteles, no se ocupaban de matar a un cardenal, ni a un sacerdote, no lo harían nunca. Mientras que en Guadalajara, Angelina, la viuda del chofer del cardenal, tiene gastadas las cuentas de su rosario porque hace 20 años que reza lo mismo por quienes hayan ordenado el crimen. Dios mío, perdónalos porque no supieron lo que hicieron. Finalmente, el 5 de junio de 1993, 10 días después del asesinato del cardenal, con un pasaporte bajo el nombre de Jorge Ramos, el Chapo Guzmán salió de la capital por este rumbo hacia Chiapas y Guatemala, llevando consigo la leyenda de la que nunca más podría separarse. A pesar de las evidencias, ni los hermanos Arellano Félix ni el Chapo Guzmán fueron condenados por la muerte del cardenal Posadas Ocampo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo se hace un reportaje investigativo? Ingrese a Uvideos para ver el detrás de cámara con los periodistas que hicieron posible este especial del Chapo. Ya regresamos. Después de una pausa. Esta es la primera declaración que yo yo hacía abiertamente sobre lo que sucedió. En exclusiva, habla el hombre que sometió al Chapo Guzmán. Ofreció dinero. Él hablaba de millones, ¿no? De dólares. Estos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo de ustedes. Gracias por sus comentarios. En 1991, dos policías de la Ciudad de México detuvieron a el Chapo Guzmán bajo sospecha de que era un carterista. El narcotraficante pagó un soborno de medio millón de dólares y quedó libre. Como nos cuenta Gerardo Reyes de Univisión Investiga, dos años después intentó lo mismo, pero no le funcionó. El gobierno de México ofrece una recompensa para la captura donde Joaquín Guzmán lo era, alias el Chapo Guzmán. En junio de 1993, el Chapo Guzmán era el hombre más buscado de México. Evidentemente no podía seguir en México. La policía mexicana lo perseguía por el asesinato del Cardenal Posadas. Empieza a usar tarjetas de débito y bueno, se va ratificando que va rumbo al sur, va a cruzar la frontera. La frontera con Guatemala, donde el ejército había ya infiltrado la organización de Guzmán. Se estaban preparando y que posiblemente era la avenida del Chapo Guzmán, que fue efectivamente lo que sucedió. Otto Pérez es el presidente de Guatemala. Esta es la primera declaración que yo yo hacía abiertamente sobre lo que sucedió. En 1993, era el director de inteligencia militar de Guatemala y estaba a cargo de los esfuerzos de atrapar a Guzmán. Sabíamos en qué vehículos se estaban desplazando, de cuántos venían, todos los vehículos venían armados. Guzmán se hospedó en un hotel de la ciudad. Pérez montó una operación para su captura al enterarse de que se dirigía al Salvador. Cuando había recorrido 20 kilómetros, un grupo de militares detuvo su caravana. El Chapo y sus hombres no ofrecieron resistencia. Una reacción de tranquilidad. Es decir, no se le vio asustado, nervioso y tampoco se puso violento. ¿Ofreció dinero? Sí, ofreció dinero. Le hablaba de por lo menos un millón de dólares o dos millones de dólares que le ofreció. En las horas de la noche, los militares iniciaron el envío del Chapo a México por tierra. Íbamos con toda la seguridad necesaria para poder responder, precisamente pensando en que pudiera haber algún grupo que lo tratara de rescatar. Atado de pies y manos en la parte trasera de una camioneta pica, los militares se entregaron a Guzmán en la frontera con México. Carrillo Lea viajó a la zona a recibirlo. No se expresó de ninguna manera, pero sí había un mensaje. No estaba derrotado. A bordo de un avión militar que lo llevó a México, Guzmán envió otra advertencia de que no estaba vencido. Entregó a un oficial los nombres de funcionarios, policías y militares de México y Guatemala que recibían sobornos del narcotráfico. Transmite una denuncia del Chapo de que le daba algún dinero a alguien que había sido su procurador. El militar preparó un documento que desapareció. En conferencia de prensa en México, Guzmán se declaró inocente de todo. ¿Usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? A la señora directora. Guzmán se quitó la gorra y siguió respondiendo. El aguacero no detuvo la entrevista. ¿Y para qué quiere las armas? Oiga, usted tiene mucho dinero. ¿Por qué? A finales de 1995, el Chapo Guzmán logró que lo trasladaran a la prisión de Puente Grande, Jalisco. No soportaba más las condiciones del anterior penal, en donde los reclusos no pueden hablar entre ellos. Desde una celda como esta, que hemos reproducido en nuestros estudios, el Chapo Guzmán convirtió la cárcel en un hotel de cinco estrellas. Todo a punta de sobornos e intimidación. Quien tenía el control dentro del penal era el Chapo Guzmán y no la autoridad. El abogado del arzobispado de Guadalajara tuvo que esperar 12 horas a Guzmán para interrogarlo en la cárcel. El Chapo me dijo que ese día él había tenido visita conyugal. Que después él tenía que irse al baño turco y después tomar una siesta. Su particular manera de mirar a la gente impundía miedo y admiración entre los demás reclusos. Tenía una inteligencia para revisar a uno. No sé si sería psicólogo, pero no sé si sería de herencia, de nación, o sería que en verdad tenía preparación para eso. La prisión era una fiesta. Le permitían la entrada de prostitutas, le permitían la entrada de Viagra, porque el Chapo Guzmán consumía Viagra, cocaína, y le permitían, no solo eso, le permitían también tener acceso sexual a reclusas que estaban ahí. Una de ellas fue Zulema Hernández, condenada por secuestro y robo en el anexo de mujeres. Zulema, mi hija decía que el Chapo Guzmán era muy lindo, que estaba enamorada de él. Perdón, con un millón de dólares y una metralleta, pues es muy difícil decir como mujer, supongo, no acceder a la petición o la exigencia de un favor sexual. Yo le decía, ¿cómo es que te vas a enamorar tan pronto, no? Pues si apenas lo conoces. No, es que mira, y ahí entra cuando me enseñaba sus cartas. Como en casi todas sus relaciones con las mujeres, Guzmán se obsesionó con Zulema y no ahorró cartas para decírselo. Aunque yo me voy a quedar unos días más, me emociona tu traslado. Preciosa, si antes de que te traslade nos podemos ver. Quiero darte un dulce beso y estrecharte entre mis brazos. La frase del Chapo de que se quedaría unos días más no era una metáfora. Guzmán estaba planeando su fuga y no le importaba compartirlo. Me dijo, ya se va a ir. Dije, ¿quién? Me dijo el Chapo Guzmán. Le digo, ya lo exoneraron. Y me dijo, no, no, se va, él se va a escapar. Me dijo, no, se va a escapar de aquí. El 19 de enero de 2001, el Chapo se escapó de la prisión. Varias versiones se tejieron en torno a cómo lo hizo. Siempre se ha dicho que el Chapo Guzmán escapó de la prisión escondido en un carrito de lavandería. Pero fuentes de Univisión cercanas al narcotraficante sostienen que la verdad es que Guzmán escapó disfrazado de mujer. Con peluca, falda y tacones tomó el pasillo de la prisión con la complicidad de varios funcionarios. Las cámaras de seguridad fueron apagadas. Simplemente usó el soborno para escapar de una supuesta cárcel de alta seguridad. Cuando los investigadores llegaron a la celda, encontraron, entre otras cosas, los antojos del Chapo Guzmán, una biblia y su último trago. Dejó la ropa sobre la cama y la gorra que lo hizo famoso. Pero lo más importante es que el Chapo dejó a sus espaldas un escándalo de corrupción por su fuga que aún hoy está en la impunidad. En libertad, Guzmán consolidó lo que se conoce hoy como el cartel de Sinaloa. El precio que ha pagado por ser el jefe visible de esa organización ha sido alto. Su hijo Edgar fue asesinado en Culiacán a las puertas de un centro comercial. Un cenotafio custodiado día y noche lo recuerda. En un cementerio en la población de Jesús María, al que pocos periodistas han tenido acceso, el narcotraficante construyó este panteón. Su hermano Arturo y Zulema también fueron asesinados. Lo que exigió fue una confrontación sanguinaria. La crónica judicial se acostumbró a leer mantas con la explicación de los muertos del día y la despedida de siempre. Atentamente, El Chapo. Una vez libre, El Chapo se unió a dos personajes para fortalecer el cártel de Sinaloa. Ellos son Ismael Elmayo Zambada y Juan José Esparragosa, alias El Azul. Bueno, para saber más sobre los colaboradores de Guzmán y testigos de su vida criminal, visite La Huella Digital en noticiasunivision.com. Regresamos. Cuando regresemos. Una millonaria incautación y una revancha. Lo asesinaron y lo tiraron ahí en frente al corte general. En el cuerpo había un mensaje. Se interpretó como una amenaza personal. Según documentos de la DEA, El Chapo empezó a extender su imperio internacional de drogas desde 1986, importando armas y heroína desde Tailandia. Tomás Ocaña, de Univision Investiga, nos muestra cómo sus tentáculos se extendieron por todo el mundo. Y en América Latina, muchos lo consideran el amo del juego. Por aire, por tierra y debajo de ella. Por ríos, por mar y debajo del agua. El Chapo mueve sus drogas a través de los cinco continentes. Se ha convertido al negocio del narcotráfico en una gran multinacional. Desde la Sierra Madre de México, Guzmán es un gerente minucioso que controla los mercados de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. Producir un kilo refinado de 98 a 99% de pureza en Colombia vale entre 3 y 5 mil dólares máximo. En Europa vale más de 200 mil dólares. Después de Estados Unidos, Europa es su fuerte y España su punto de entrada. Es por eso que Guzmán envió a Madrid en el 2012 a su primo hermano y a otros tres representantes. La llegada hasta este puerto marítimo de un cargamento con 373 kilos de cocaína fue para las autoridades españolas la confirmación de la intención del Chapo Guzmán de establecerse en Europa a través de España. El puerto de Algeciras, el segundo que más mercancía recibe en Europa, está estratégicamente situado en el sur de la península ibérica, a 14 kilómetros de Marruecos. Los emisarios del Chapo cayeron cuando estaban organizando su red de distribución. Se les ocupa dinero en diferentes monedas. La operación fue liderada por este jefe de antinarcóticos en España, quien prefiere que no digamos su nombre, por temor a represalias. Había libras, había dólares, euros por supuesto. El Chapo también hace negocios en África, usando Guinea-Bissau como punto clave para sus rutas, como lo reconoció su cónsul en España. Guinea-Bissau evidentemente es un lugar de paso de la droga. El gobierno Guinea-Bissau es consciente de eso. Incluso ha realizado envíos a lugares tan remotos como Australia, con aviones privados desde Chicago, aunque es en Latinoamérica donde el Chapo controla la oferta del producto y las grandes rutas de su trasiego, mediante un sistema de franquicias similar al de algunas de las grandes corporaciones estadounidenses. Es una penetración por alianzas locales para poder establecer toda la cadena de distribución de la cocaína. En esa cadena, Colombia es el primer eslabón y las guerrillas de las FARC, su principal proveedor, Marlon, estuvo en esa organización por 17 años. ¿Se establecieron relaciones con el cartel de Sinaloa? Los mexicanos son los que pagan bien pago esta bañera. El ejército colombiano también dice que ha encontrado rastros de los envíos del Chapo. Se ha logrado determinar que son las marquillas que usualmente utilizan el cartel de Sinaloa. Para sacar la droga hacia otros mercados, su flota mercante ha sido manejada por la familia Cifuentes Villa. Se encargaba de generar, digamos, los contactos con el cartel para la comercialización, el envío de la droga hacia México. En la más reciente fotografía del Chapo Guzmán, un hombre aparece a su lado. Univisión pudo confirmar que se trata de Gildebrando Cifuentes Villa. Él es el único de los tres hermanos del clan que está prófugo. Guzmán es también el narcotraficante que más volumen mueve. Un claro ejemplo es la incautación de la embarcación Gatún, el decomiso en altamar más grande hasta ahora en la guerra contra las drogas. 19.7 toneladas de cocaína. Mientras el fiscal José Almengor investigaba las operaciones del Chapo en Panamá, una inesperada fuente les dio la pista clave. Después de unas copas, los narcotraficantes tomaron un taxi y contaron los detalles del envío. ¿Tantos meses de organización y tanto dinero invertido y al final caen por hablar demasiado en un taxi? Esa fue parte de la investigación. El Gatún había cruzado el canal de Panamá libre de drogas. Cuando el buque recibió las casi 20 toneladas de droga a través de lanchas rápidas provenientes del Pacífico colombiano, los guardacostas ya estaban preparados para confiscarla. El precio en las calles de la droga incautada, 300 millones de dólares. Su destino, Estados Unidos. Mientras la multinacional del Chapo se ha extendido por todo el mundo, él continúa libre desde que escapase de la prisión hace 12 años. ¿Por qué no cae el Chapo Guzmán? Por la corrupción en el Gobierno de México. El exgeneral Rolando Eugenio Hidalgo se atrevió a aterrizar helicópteros en la tuna, a pocos metros de la casa de la madre del narco. Claro que estuvimos en la tuna. Ahí está un corrido que se hizo. Cayeron en la tuna, mandados del presidente, también cayeron por tierra. De inmediato, la madre de Guzmán protestó ante la Procuraduría de Derechos Humanos. La respuesta del Chapo no se hizo esperar. Nos tiraron un cuerpo. Lo asesinaron y lo tiraron ahí en frente al corte general. El general fue enviado lo más lejos posible de El Chapo. A Rusia. Otros enemigos de Guzmán han sido detenidos o abatidos. Es el caso de los líderes de su principal rival, el cartel de los Zetas. Expertos sostienen incluso que el Gobierno mexicano se ha interpuesto los esfuerzos para capturar al Chapo. El Pentágono, en colaboración con la DEA, habían elaborado un plan, un operativo, para capturar o eliminar al Chapo Guzmán. Muy similar al operativo que llevaron a cabo para matar a Osama Bin Laden. La operación no se realizó porque el Gobierno mexicano se opuso, argumentando que quería tener el control de la búsqueda. Sin embargo, las operaciones lideradas por el Ejército mexicano no han dado resultados. Uno de estos intentos fallidos se realizó durante la boda del Chapo con Emma Coronel, en 2007. La escolta de Chapo Guzmán montó cuadrimotos y se esparramaron por toda la sierra. Obviamente el Ejército no sabía quién era Chapo Guzmán. Durante otro festejo en la sierra tuvo lugar la otra operación. Llegan al lugar 30 soldados y se les vuelve a escapar en cuatrimoto. Entonces la misma DEA te dice que este es una burla porque lo están dejando escapar. La otra teoría apunta más allá de la frontera. ¿No será que el Chapo Guzmán es el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos? ¿Porque lo protege el Gobierno más poderoso del mundo? La periodista Nabel Hernández sostiene la existencia de un acuerdo secreto entre la DEA y el Chapo Guzmán para cooperar en la lucha contra los otros carteles. La hipótesis se sustenta en estos documentos. La causa judicial en Chicago contra Vicente Zambada Niebla, hijo del socio del Chapo Guzmán. En él, sus abogados señalan. El señor Zambada Niebla formaba parte de un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos, a través de sus oficiales, y el cartel de Sinaloa. El supuesto acuerdo se habría fraguado en una reunión en este hotel de México. Representantes del Gobierno de Estados Unidos admitieron que la reunión sucedió, pero aseguran que no hubo un acuerdo. Nosotros no hacemos pactos con el diablo. Robert Bonner, quien dirigió la DEA, también lo rechaza. Creo que es ridículo, aunque añade... Claro que la DEA toma información de un cartel y la usa contra otro cartel. Hay otros, como el periodista de Sinaloa, Javier Valdés, que simplemente creen que ya nadie busca al Chapo Guzmán. Hay una frase que no solo no me gusta, sino que me provoca cierta risa, que el Chapo es el delincuente más buscado del mundo, de México, a nivel internacional. ¿Quién lo busca? Nadie lo busca. Una de las leyendas alrededor de Guzmán dice que el Chapo no se dejará atrapar vivo. Él no quiere volver a una prisión y por ello le ha dado instrucciones a dos de sus hombres más cercanos de que lo maten si su captura es inminente. Y Marilena, si eso ocurre, el narcotraficante se llevará a la tumba muchos secretos de corrupción y el historial de violencia que no cuentan sus corridos. Y Teresa, mañana en Noticiero Univisión, Gerardo Reyes nos presentará detalles sobre el serio atentado que sufrió la hija del presidente de Guatemala. Reyes nos mostrará por qué el presidente Otto Pérez sospecha que el atentado fue ordenado por el Chapo Guzmán como represalia por haberlo detenido en 1993. Esto será mañana en Noticiero Univisión a las 6 y 30 de la tarde, 5 y 30 Centro. Pero hasta aquí esta edición especial de Aquí y Ahora. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas noches, hasta pronto. Nos vemos mañana en Noticiero. Gracias.